Ok, Angelo Peratini es enchufado acá en Puros Chile. Sí, me arrepentí, miré para atrás y me fui, te vi cruzando los mares del sol, te vi matando al distante y amargo Dios. Dios, te agradezco porque has sacado mi voz, botaré mi piel lejos de aquí, ya me encontraré cerca de ti. Ah, vuelvo al frente, vuelvo al riel de la niñez, abras en silencio toda mi fe. Te vi negando planes de este pesar, te vi templando rutas de hielo y cal. Que maizana, yo no pienso en abandonar. Votaré mi piel lejos de aquí, ya me encontraré cerca de ti. Vuelvo al frente, vuelvo al riel de la niñez, botaré mi piel lejos de aquí. Vuelvo al frente, vuelvo al riel de la niñez, abras en silencio toda mi fe. Tengo miedo de morir tan solo, no me duermo hasta que el silencio calle. No, 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 no Vuelvo al riel de la niñez, abras en silencio toda mi fe, abras en silencio toda mi fe, abras en silencio toda mi fe. ¡Aplausos!